Y como ahora la presidenta del Poder Judicial, la presidenta de la Suprema Corte, lo primero que declaró fue, los jueces son autónomos. Entonces los empoderó con ese argumento. Y sí, desde luego que un juez tiene que actuar con autonomía, pero con apego a la ley. Pero fue darles mangancha. Que por cierto, hablando del Poder Judicial y de la Suprema Corte, no han dicho nada sobre la señora de García Luna. Sí, de García Luna. Me refiero a la que trabajó y que está en la denuncia. ¿Sigue trabajando ahí? ¿No la han suspendido? Ah, porque no es bueno el ejemplo que están dando.